Hermosillo es la ciudad del sol, de la carne asada, de hermosas playas que se funden con el desierto de atardeceres espectaculares, al igual que la unión de dos ríos que formaron el Tití. La historia de Hermosillo es entonces la fusión de diferentes culturas y tradiciones en constante movimiento. Segundo, quienes nos hemos comprometido con esta ciudad, tenemos la responsabilidad de recuperar su historia y evitar que se almacene no solo en libros o en anécdotas orales. Debemos hacer que esa historia recorra sus calles y siga viva a través de las celebraciones. Las fiestas del Tití son el recordatorio de que nuestras acciones hoy son piezas claves para poder construir nuestra identidad.